El traslado se da en cumplimiento a la resolución del Juzgado Tercero de Paz de San Salvador que decretó instrucción formal con detención para el exalcalde de San Salvador por arena Ernesto Mason y el excesorero de la comuna Fernando Heriberto Portillo. Las autoridades de centros penales y Policía Nacional Civil efectuaron el traslado del exedil hacia el centro penal a Esperanza, mejor conocido como Mariona. Dentro de la misma instrucción, el Juzgado Tercero de Paz está mencionando también que se le asigne cupo y pase ya a disposición de un centro penitenciario. La sección táctica operativa de la Policía Nacional Civil se encargó de efectuar el traslado el cual se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad hasta llegar al centro penitenciario. Ernesto Mason y el excesorero son procesados por el delito de apropiación indebida de retenciones laborales por un monto que supera el medio millón de dólares con multas e intereses y el delito de incumplimiento de deberes. El exalcalde de Arena permanecerá en prisión específicamente en el sector 9 durante los próximos meses hasta que se desarrolle la audiencia preliminar en su contra. Edgar García, Noticiero El Salvador.